El tiempo pasado en español. Tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ir. Video número 23. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ir en tiempo pasado pretérito. Hoy tenemos el verbo vivir. En pasado nos va a quedar de esta forma. Yo viví. Terminación y. Recordamos la tilde o el acento gráfico. Tú viviste, iste, él, ella, usted vivió, yo. Recordamos la tilde o el acento gráfico sobre la o. Nosotros, nosotras vivimos, imos. Vosotros, vosotras vivisteis, isteis. Ellos, ellas, ustedes vivieron. Yieron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ir en tiempo pasado pretérito. 1. Discutir 2. Distinguir 3. Disuadir 4. Emitir 5. Escupir 6. Esparcir 7. Abatir 8. Incurrir 9. Inscribir 10. Interrumpir 11. Invadir 12. Fruncir 1. Discutir Comenzamos con el verbo discutir. Yo discutí. Tú discutiste. Él, ella, usted discutió. Nosotros, nosotras discutimos. Vosotros, vosotras discutisteis. Ellos, ellas, ustedes discutieron. Comenzamos con el verbo discutir. Comenzamos con el verbo discutir. Disuadir. Yo disuadí. Tú disuadiste. Él, ella, usted disuadió. Nosotros, nosotras disuadimos. Vosotros, vosotras disuadisteis. Ellos, ellas, ustedes disuadieron. Nosotros disuadimos a nuestra hija para que no se casara tan joven. Emitir. Yo emití. Tú emitiste. Él, ella, usted emitió. Nosotros, nosotras emitimos. Vosotros, vosotras emitisteis. Ellos, ellas, ustedes emitieron. Las torres emitieron una señal muy fuerte. Escupir. Yo escupí. Tú escupiste. Él, ella, usted escupió. Nosotros, nosotras escupimos. Vosotros, vosotras escupisteis. Ellos, ellas, ustedes escupieron. Yo nunca escupí a nadie, como dice mi hermano. Esparcir. Esparcir. Yo escupí. Tú escupiste. Él, ella, usted escupió. Nosotros, nosotras escupimos. Vosotros, vosotras escupisteis. Ellos, ellas, ustedes escupieron. Juan. Juan esparció las semillas en la tierra. Abatir. 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 Yo abatí. Tú abatiste. Él, ella, usted abatió. Nosotros, nosotras abatimos. Vosotros, vosotras abatisteis. Ellos, ellas, ustedes abatieron. Un francotirador de la policía abatieron. Un francotirador de la policía abatió al hombre que tenía al rehén. Campotir. Incurrir. Yo incurrí. Tú incurriste. Él, ella, usted incurrió. Nosotros, nosotras incurrimos. Vosotros, vosotras incurristeis. Ellos, ellas, ustedes incurrieron. Pedro incurrió en el mismo error. Pedro incurrió en el mismo error. Pedro incurrió en el mismo error. Ellos no interrumpieron en ninguna clase. Pedro incurrió en el mismo error. Pedro incurrió en el mismo error. Luis frunció el seño porque no le gustó la sopa. Pedro incurrió en el mismo error. 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 Pedro incurrió en el mismo error.